Seguimos aquí desde Galvez, desde el Club SESI. Nos encontramos con Matías Palomo, de Los Pagos de Arroyito, provincia de Córdoba, que ha venido con su guitarra a participar, a acompañar a algunos artistas, pero también lo hemos visto en el escenario, ha hecho un lindo trabajo. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. El placer es mío de estar aquí. Bueno, yo vine acá a la sede de Galvez, vine a acompañar a algunos malambos individuales, y vine acá a peñar un rato, a compartir. A peñar un rato. Claro, a tocar. Bueno, pero me decías recién, así fuera del micrófono, que sos ganador de una subsede y vas a participar en el Festival de Coquín. Sí, fui ganador de la subsede Morteros, en Córdoba, como en el rubro solista vocal masculino. Qué bueno, qué linda oportunidad. ¿Es la primera vez que te toca ese sorte? La primera vez. La verdad que sí, con 17 años poder haber ganado la sede, que es mi sueño, la verdad. Me estuve preparando todo el año para esto y que se me dé un sueño cumplido, digamos. Bueno, ¿cómo es lo tuyo? ¿Cómo llega la música a tu vida? ¿Sos de una familia de músicos o solamente se te ocurrió a vos cantar? Vengo de una familia de músicos. Ya tengo la sangre a la música. Empecé a los seis, a los seis años con la guitarra, pero después, como todo chico, la dejé por otras cosas. Y bueno, después, mi abuela a los ocho años me regaló una guitarra y después cuando falleció, como que me incentivó. Ella siempre quiso que yo tocara la guitarra y ella, cuando falleció, como que digo, mira vos. Había que cumplir. Le voy a cumplir el sueño a la abuela que tanto quiso y arranqué nomás y acá estoy, por ella. Vos sabés que nuestro programa, La Casa del Quebracho, es un programa que trata de rescatar a todos los artistas músicos populares del país, aquellos que quizás no son los más conocidos, pero que sí tienen un gran talento, y por allí darle la posibilidad a través de esta pantalla, que se ve en el país, y también lo vas a poder encontrar en internet, a este programa que se llama La Casa del Quebracho. Y bueno, que la gente se entere de que Matías de Córdoba, de Los Pagos de Arroyito, canta de esta manera. Por eso yo te he pedido que traigas tu guitarra. ¿Podrá ser algún fragmento? ¿Qué puede ser? Zambita. Dale. Yo no canto por vos, te canta la samba. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba. Al igual no te puedo olvidar, no te puedo books, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. ¡A la vuelta! ¡Excelente! De la mejor manera, uno por allí escuchándolo se da cuenta por qué es un finalista del Precojín, por qué va a representar su ciudad, a su provincia de Córdoba, allí en el Festival Mayor de Argentina, porque los jóvenes están preparados y vienen así potenciados en este último tiempo. Gracias amigos, te deseo lo mejor y bienvenido a la Casa de Quebracho. Gracias a usted y gracias por la nota. Seguimos desde Galve, instantes nada más, volvemos.